Un reportaje cortito Es cortito, mirenme, escuchen, escuchen que la estamos comenzando Acá lo ven, es nada más y nada menos que Horacio Aranda Último campeón Que se le faltó la nota, así que Hacemos mérito a este camarógrafo olvidadizo Que en cesta del torneo anterior, el abierto de Newport, salía campeón, Horacio Felicitaciones de antemano Bueno, muchas gracias ¿Y hoy en quinta? Hoy en quinta, hoy en quinta vamos a ver si... buscando otra nueva final ¿Vos decís? ¿Estamos con confianza? Sí, con mucha confianza ¿Cómo está el cuadro? Viene bien, viene bien, me toca un rival difícil Pero vamos a poner todo en la cancha Tenemos al Cuco ahí, que vos tenés miedo por el otro lado No, no hay problema, no hay problema Vamos a atender a todos, por igual ¿Vos decís que de Gregorio tiene chance? ¿Nelson? Está Nelson, de Gregorio está García Hay varios apellidos que asustan tal vez Sí, que pesan en quinta, pero no importa Vengo con mucha fuerza y con mucha energía Tal vez no está Capal, no está Barro Eso ha sido un poco más de ruido, de a poquito se van yendo Sí, así es, hay nuevos competidores y bueno, vamos a conocerlos y a disfrutar de esto que es maravilloso ¿Qué podés contar a la gente de, bueno, precisamente de acá del tenis? De cómo sigue la experiencia de ustedes, que por ahí vienen más de acá, vos de Madariaga, chicos de Pinamar ¿Cómo vivís la experiencia? Realmente muy lindo, muy lindo y realmente es un gusto, digamos, de tener la oportunidad de poder jugar con gente de Buenos Aires, gente de Madariaga, de Gesell Realmente es una experiencia muy, muy linda porque, digamos, acá a veces no tenemos esta oportunidad Y bueno, hay mucha camaradería, mucha buena onda Y realmente felicito a los organizadores porque es todo muy correcto y todo muy bueno acá Bien, bueno, gracias, gracias de antemano porque ustedes hacen esto posible, así que bienvenidos sean Como siempre nosotros los invitamos a jugar, pero los que ponen las ganas, la fuerza y la dedicación a esto Más en estos fines de semana, este frío, llovizna Para ustedes es normal Sí, nosotros es normal Los que venimos de allá Esta llovizna es normal Saben jugar con viento, con lo que sea Con lo que sea Los ponemos a jugar en la arena y ya hacen partido también Jugamos, 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 sí Bueno, Alexio, con suerte ahora, así que el partido Y bueno, tal vez nuevamente en la final, esta vez si nos toca, no nos olvidamos de la nota Gracias, dale, suerte